Nuestro invitado de hoy es todo un ejemplo de superación y lucha constante de chico de barrio a estrella de televisión. De UHF saltó al lado de Marían Sabaté y después trabajó codo a codo con Osvaldo Segura, una estrella admirada por todo su público y con el cariño de la audiencia. Recibamos con un fuerte aplauso a Carlos José Matamoros. ¡Ey! ¡Mi pana! ¡Cardito! ¡Qué gusto verte, Pato! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡El aplauso fuerte para él! ¡Ídolo! ¡Maestro, maestro! ¡Fuego con Carnitos! Con Carlos José nos conocimos hace varios años en La Mega, ¿no? En La Mega, sí. Llegaste como el paparazzi. Llegué a hacerte el paparazzi a Quito y pues la verdad fue... Increíble, una experiencia muy bonita. La verdad, lo que viví con Marían esos años me ayudó muchísimo a despegar en la televisión, que era el sueño que tenía en ese momento. Hoy vamos a conversar un poco en algún momento de tu comadre Marían, ¿no? Así que, porque es importante dentro de la historia de tu vida. Por supuesto. Y yo creo que todos nosotros quienes seguimos tu carrera y quienes conocemos y apreciamos y admiramos a Marían y admiramos todo lo que tú has hecho también porque el rey del prime time te dice. Pero antes de eso, yo quiero brindar, porque Wittig te invita a tomar una nueva actitud, la de ser auténtico. Así que siéntete orgulloso de quien eres y de donde vienes. Acompaña siempre tu autenticidad con una Wittig Wittig, agua mineral con gas natural. Permiso, Pato. Por favor, después de ti. Gracias. Salud. Un aplauso con el brindis. Yo quiero brindar por mi invitado, por Carlos José Matamoros y quiero brindar también por los abuelitos. Me da la gana de que hoy les recordemos que el día de mañana tenemos que llamar a los abuelitos. Muchas veces nos olvidamos ellos, ¿no es cierto? La abuela, la abuelo, cuando ellos nos esperan un ratito, si no es posible una visita, por lo menos una llamadita. Bueno, yo siempre la tengo presente a mi abuelita, que es la única de mis abuelitas y abuelitos que tengo viva, la mamá de mi mamá. No, yo fui el primer nieto, yo fui el más engreído de todos. Es más, yo cuando era chiquito no le podía decir mamita, entonces le decía manita. Manita, entonces de ahí para adelante, sí, de ahí para adelante ella fue mi manita. Y todavía lo es, ¿eh? Después de que yo le dije manita, todo el mundo le dijo manita. Pero bueno, yo fui el primero. Uy, qué lindo. ¿Cuántos primos tienen? ¿Cuántos primos? Somos algunos. O sea, ya pasaron. Sí, algunos de mis primos viven en Estados Unidos. Mayormente mi familia viven en Estados Unidos, ¿no? Pero la familia más cercana, pues, es así. En tu familia, tú eras muy mamitis, ¿no es cierto? Siempre, toda la vida. Siempre he sido hijo de hijo de mamá. O sea, eras el mimado primero de la abuela. Digo, el mimado, el primer nieto, nieto hombre, por ende, mimado de las abuelas, de todas las mujeres de la familia. Sí, sí. ¿No? De las tías. Sí, ujo. O sea, consentidísimo. Así que yo te tengo una gratísima historia, una gratísima sorpresa. Cuéntame. Que viene a continuación en este video, con lo cual te queremos dar la bienvenida con todo el cariño que te mereces. A ver, dale. Porque te va a encantar. Vamos. Ok. Bueno, mijito, quiero recordarte lo que tú ya sabes, que te quiero con todo mi corazón, que te deseo lo mejor del mundo, que deseo que te sigas teniendo los éxitos que siempre has tenido. Y quiero conversar algo, ojalá te acuerdes. Hace algunos años, cuando estudiabas, me llamó la orientadora de tu colegio a decirme que tú le habías puesto en una mochila a un compañero un hot dog y que por consiguiente se le habían dañado todos los cuadernos, los libros sucios con el hot dog. Quiero que tú le cuentos. Quiero que tú le cuentes al señor Borja, después de cuántos años me lo contaste y cómo fue eso. Ok, mi amor, te quiero muchísimo. La queremos muchísimo. No, no, no. Desde ya, déjame decirte que la queremos muchísimo al encanto de madre que tienes. Pues mi madre es fantástica, es fenomenal. Entre sus muchas virtudes está que cocina espectacular. No, no, no. Por favor. Así que voy a decirle a mi mamá para invitarte a comer. Por favor. Mi mamá es muy criolla y su especialidad es la comida criolla. Ella también hace comida un poco más fina, pero yo soy criollísimo, entonces a mí me encanta el caldo de salchicha, los bollos de pescado, el caldo de bola. No, mi mamá lo hace espectacular. Lo tomo. ¿Y qué pasó con ese hot dog aparte de todo esto, de todas estas delicias culinarias que me acabas de mencionar? No te vas a salvar. No, me voy a confesar contigo, me voy a confesar y con todo el Ecuador. Lo que pasó fue esto, ¿no? Yo estudiaba en ese tiempo en una institución muy estricta de enseñanza militar, ¿no? Recuerdo tanto que yo era un poco dejado en el colegio, no me gustaba la verdad mucho estudiar. Y le pedí a un amigo que me hiciera una tarea, un deber. Incluso hasta le pagué. No, mal ejemplo, sí, pero bueno, le pagué, le pagué. Y al día siguiente cuando le tocaba entregarme el deber, me dijo que no lo había hecho. Entonces me dio algo de coraje y yo tenía un hot dog y lo que hice fue, agarré la carpeta, abrí la carpeta y le hice así en el hot dog y le guardé y le cerré la maleta. Oye, ¿tú siempre fuiste así de travieso? Siempre fui, sí, terrible. Bueno, eras el mimado, ¿no? Por ende, nos vamos a suponer de que tenías ese tipo de reacciones. No, 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 sí. Caprichoso. Siempre fui, no, siempre fui muy inquieto, ¿no? Y esa inquietud muchas veces me llevaba a querer figurar. Entonces al querer figurar, pues quería hacer cosas locas como esta que hoy por hoy, si mi hija se lo hiciera o mi hijo se lo hiciera a alguien, créeme que me daría un infarto. ¿Ah, sí? Claro que sí, por Dios, ¿cómo le va a arruinar el deber al compañero, no? Pero bueno, yo lo hice, en realidad no, no, no estuvo bien, lo acepto, no estuvo bien. Ahorita las padres y las padres van a decir. Y gracias, gracias a tu viejita hermosa, a la señora madre que tienes que se llama. Elizabeth. A Elizabeth, le agradecemos muchísimo por ese detalle, por habernoslo compartido y por haber permitido que el pueblo de Patomarte la noche conozca un detalle tan oculto que ni ella mismo se lo enteró, sino hasta después de un año. Después de mucho tiempo, sí, se lo escondí.